Preciosa Ahora que estamos los dos Acompañando el silencio Que vino este encuentro Entre tu voz y mi voz Quisiera No equivocar la ocasión Busco palabras perfectas Entre mi conciencia Lo que está en mi razón Y cuanto más y más y más Intento romper el hielo Miro tus ojos frente a mí Brillando como un caramelo Y quiero dejar de ser, de estar Y pido a Dios que separe el tiempo Y entonces suspiras Te toco Y muero Solo quiero mirarte Y olvidar el pasado Reducir el espacio Entre tu piel y mis manos No digas lo siento No existe lamento Y quiero todo, todo para mí Te confieso que quise Y no pude olvidarme De tu dulce sonrisa Y tus pequeños detalles Llegado el momento No existe lamento Y quiero todo, todo para mí Propongo una tregua entre tú y yo Dejemos atrás la batalla Colguemos las armas y bandera blanca Para el corazón Seguro Seguro Que no saldrá bien la ecuación Porque el amor Porque el amor no es perfecto Y es que lo perfecto no le agrada A la pasión Y cuanto más y más y más Intento romper el hielo Y el dolor de la edad Y siento por segundos Que me caigo al cielo Y siento que es verdad Y que la ley de Newton No se equivoca No se equivoca Porque suspiras Te toco Y muero Solo quiero mirarte Y olvidar el pasado Reducir el espacio Entre tu piel y mis manos No digas lo siento No existe lamento Quiero todo, todo para mí Te confieso que quise Y no pude olvidarme De tus desmorrisas Y tus pequeños detalles Llegado el momento No existe lamento Y quiero todo, todo para mí Quiero todo, todo para mí Yeah, yeah Gracias por ver el video